La bota Tiempo Legend 4 de Nike saca una nueva combinación de colores con la temporada 2011-2012 recién estrenada. Es una combinación de colores bastante clásica que como vemos combina el blanco exterior con unas zonas de color para la pipa de Nike y los detalles del talón. La zona interior sí que es un poquito más arriesgada con un amarillo eléctrico. Como todos sabéis la Tiempo Legend 4 es una bota pensada para alcanzar a los jugadores que buscan una sensación más clásica. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue haciendo una bota completamente de piel de canguro. La piel de canguro a una bota le aporta dos propiedades principales. Una es que se adapta al pie, es decir, no hay dos pies iguales ni siquiera dentro del mismo jugador. Entonces cuando tenemos un material natural conseguimos que las diferentes presiones que ejerce el pie sobre la bota den un poquito de sí a este material y conseguimos que la bota sea completamente personalizada para el jugador que la canza. Otra propiedad de este material es que nos permite una sensación de contacto con la pelota muy natural. Es decir, es un material que absorbe el golpeo de la pelota. Por lo tanto, para cualquier control o para cualquier desplazamiento la sensación va a ser muy agradable. Como podemos ver, unas posturas recorren toda la zona, tanto lateral como central del empeine y esto permite que ya que el material da de sí, no dé demasiado y se acaben produciendo holguras entre el pie y el material que por tanto sería muy incómodo y se podrían producir pequeñas rozaduras. Para la zona interior tenemos pequeños saltamientos como puede ser una especie de piel de melocotón que recorre toda la zona de la calonera. Con esta piel nos aseguramos que una vez calzada la bota no haya ningún tipo de fricción que pueda producir ampollas o rozaduras que terminan derivando en molestias con la bota. El modelo de Tiempo Legend 4, como todos sabemos, ha eliminado la lengueta reversible que hasta ahora había acompañado a todos los modelos. Como todos sabéis, las botas que cada vez van tendiendo a aligerarse más. La lengueta reversible es algo que ha desaparecido en prácticamente todos los modelos y su función era protegernos el empeine de la zona del cordaje. Ahora no tener la lengueta reversible lo que hacen ahí es un pequeño engrosamiento en la zona central de la lengueta por lo tanto las presiones del cordaje sobre el empeine las absorbe esta zona. Tenemos unas pequeñas microperforaciones en las zonas laterales que contribuyen a la ventilación interior del pie. Una talonea reforzada, como podéis ver hay una pieza plástica interna que ajusta al máximo la bota sobre el talón. Y si pasamos a la suela podemos ver en primer lugar que es una suela de dos densidades. Una densidad interna donde va a ser grafiado el logo de la marca y un poquito de decoración. Y una densidad externa que es sobre la que van montados los tacos. Es una suela muy peculiar porque combina dos tipos de tacos. Por un lado los tacos clásicos, los tacos cónicos que van montados en la zona externa y dos tacos alargados en la zona interna. Estos tacos alargados sirven principalmente para arrancadas y frenadas y cualquier tipo de desfazamiento que hagamos siempre ir hacia adelante o hacia atrás. Mientras que los tacos cónicos nos permiten que si hacemos cualquier cambio de dirección donde estos tacos ya perderían un poquito de soporte pues sean estos los que estabilicen la pisada. También destacar que en la suela tenemos dos zonas de refuerzo. Aquí en la zona de la puntera tenemos unas pequeñas rugosidades y también la zona de la talonera que permiten que en ocasiones cuando hacemos algún movimiento muy extremo llegamos a perder tracción sobre los tacos del final. Entonces necesitamos ese pequeño refuerzo en la suela para conseguir tener tracción. Jugadores clásicos de la marca como por ejemplo los dos centrales del Barcelona tanto Gerard Piqué como Carles Pujol calzarán el modelo tiempo Legend of Knight.